Música Hey cabal, tendrían que moverse todos así para allá Díganme, 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 díganme Díganme Esa palda Chiqui, ¿quién está? De ahí donde está la paterna, para allá ¿Ya? Para atrás Chucho Ve, 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 ve Ve, 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 ve Dice Wilbert Cama y plaga, gracias por haber recibido a mi mamá Y mi familia, hoy se fueron felices fue un gusto a wilbert muy muy linda la mamá de wilbert va bien tranquila mira así es que digo que el papá aparecía yo le hice yo yo eso le dije y segura que usted la mamá de wilbert le digo yo si me lo que pasa que salió al papá me dijo ah bueno y yo el saludo de toronto de toronto y se está en ley está ley muchas gracias dice wilbert parranda para los que hablan de levantar la mano dices dar o dante la mona no te veo yo si te veo ahí te veo bueno te ve por nada se pararon y se levantaron casi nada de movieron me ves y ponte enfrente hermosa y de los hércules no quiere no 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 es una pitufa la pateta de la tienda ojo la pateta de la tienda la pateta de la tienda hola 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 levanta la mano ¿ya hizo? mira Memo la Jenny se enamorada de Memo por favor mire Memo mire Memo la pateta de la tienda 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 me gusta ver Heidi, Angie, Diablo, Bessy juntos ellos ponen ambiente bien gracioso muchas gracias vamos a poner un circo dice Rosa argentina Murillo cuando salen los videos de Davidito es el niño de Guerrero muy pronto ir hay a ver que lo digo acabar en fila de 1, 2, 3, 4 y ahí empecé pero como no han salido los videos todavía ya con una vez para cuando la noche de terror camarón dice Juan Urias dice Julio Peña el chat no me deja escribir la palabra reto pero está escribiendo reto no entiendo por qué no gracias tiene hambre yo tengo hambre te aburra no entendí no entendí háganle caso a la zarca camarón tiene como humilde ahora ajá ajá que me olvidó pero no hombre desde qué hora como vas a comer la mano para donde tú me levantes la mano no vi ya todavía dice despiero a tu camarón pregunta seria si lleva otra vez a Memo al columpio gigante y se sube premio lleva para Gattuso para Gattuso para Gattuso si por llevar a Memo al columpio usted cubre todos los gastos mañana nos vamos no ponemos todos todos y comemos frijoles con huevos al desayuno al bolso y la cena y aparte de eso tenemos que llevar las plantas que necesitan gasolina y los carros necesitan gasolina nosotros necesitamos gasolina agua 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 alimentación un lugar donde quedarnos donde quedarnos si ahora nos podemos quedar acá para ahí en el columpio donde tenés tu columpio se puede ir si digo que si se puede si si ahí se puede ah que sea hotel o hotel para quedar trabajados es un hotel digo es un hotel si ¿con cuánto nos alcanza vecino? yo diría que con unos 7000 dólares jajaja 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 Alrededor de 600 dólares para quedarnos una noche, 600 dólares para hotel, porque somos como 28. La tirada cuesta 100 que sale por cada tres, que son como 12 dólares por tres. Depende de cuánto manda el gatuzo, para todos los que manden. Pero si no le sale para una tirada, voy a mandar a los tres más miedosos junto con él, ¿va? Ay, que falta la Casey, es la Annie, no, pero Annie no puede ir. A la Annie y otro, podemos esperar a la Annie y otro. No, Annie lloró. Ana le voy a decir nada y no la voy a llevar, porque aquel día me dijo no voy a ir a ningún lado, me dijo. ¿Usted bien? ¡Usted bien! ¡Yo, por más por molestarla, a su tarde la llevara! ¿Vos creen que voy a gastar en ella? No merece que vaya a gastar ni cinco. Me quiero que le llengan los pollos, a mí no me supe. Sí, ni viene, le llengan los pollos. Si vos. Yo me la llevara a la puerta. Vamos a Perú, la Angie se queda Y ahí el permiso dice Perú Va, chiva Vuela, qué feo Y no te voy a llevar No la llevamos Dice, dice el dicho El pez por su propia boca muere Y sabes que vos te has hecho tan hablantina, bicha Por todo renegada, por todo salís como Salís como que sos Peor que como era la Nayeli antes, fíjate Era peor la Nayeli Digo, es peor que la Nayeli, la verdad Y no era así, no sé qué está pasando Cocinando, ahí te acabo Tanto que le he pedido a mi tío, a mi papá que me mande ese permiso Porque yo siempre le digo, yo quiero viajar Y viene usted a decirme, no, yo no te voy a llevar a ningún país Y bueno, yo no le voy a decir nada porque usted Andy, séntatelo Andy, séntatelo Andy, se lo acabo de bajar a dormir Ah, sí, papá Imagínate que viene a decir que se ha esforzado que le iba a dar papá Para venir a decir aquí, no me muero por salir ¿Qué tiene lógica eso? Por eso te digo que por el pez, por su propia, gracias El pez ¿Cuántas noches de pelo? ¿Cuántas noches de pelo por decirle a mi papá? Papá, ya tienes el permiso Papá, vaya hasta allá Sacarme ya el permiso Hasta la quinta Vaya porque yo lo quiero y mi tío me lo está pidiendo porque yo sí quiero viajar Y viene usted diciéndome Ay, no vas a ir Siempre me ha dicho usted que me ponga las pilas con el permiso Y que no se... Andy, séntate Estás complicando Aunque sea en una maleta Andy, ya le tuvo vos Me voy a subir en ese micro Me voy a subir en ese micro Y voy a enseñar el papel de migración El menudo, pa' fuera Está... Toma Mira, ve, tenemos este tema para otro día porque hay algo más importante que eso Vaya, toma Toma ¿Qué es lo que él se tiene que anunciar ahora? ¿Qué es lo que él se tiene que anunciar ahora? Tomala Tomala Ya quedó callada, eh Andrés, Andrés dice Para Heidi, para una bebida por aprender a aliñar gallina Por lo que se ve, todos sobrevivieron Por lo que se ve, todos sobrevivieron ¿Qué? ¿De 3 mil? ¿De 3 mil? Y le dimos el trofeo por la más peor ¿Espera que no lo son el video? No No ¿Y cuáles son? No ¿Y cuáles son? ¿Y miren más que... ¿Quién ellos son? No ¿No? ¿Y cuáles son? ¿Unas juniors? ¿Unas juniors fue? Sí ¿De qué fue? No, los juniors fuimos allá a la... ¿Fue el día que leñaron una cadundos? ¿Como cinco horas? Sí ¿En qué canal fue? ¿En serie? ¿En serio? Ah, en serie cuando después nos fuimos a contar allá Ajá Y yo cuando el Henry me dejó la guina de él, pues Y dice que después le había dejado una uña a las patas Uber Rose dice Dama, hagan hablar más a la Carmen ¿Cuántas palabras has dicho este día? ¿Por qué dijeron que tenía que se levantar la mano? ¿Y cómo es puta? ¿Y cómo es puta? ¿Por qué no es una niña normal? ¿Qué niña puta? Hola, Carmen ¿Por qué no le sentaste? Mira, yo si la levanté, me quedé así Gran testimonio, tío ¡Hasta! 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 Parada para la Añi, porque habló mucho y sin... ¡Uno! ¡Dos! 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 Carmen, te tengo venidas, después no levantan las manos ¡No! ¡Dos me van a chupar! ¡Dos! ¡Carmen! ¡Fíjate que la Carmen participa pero en silencio porque ella ahí contesta cosas graciosas, ella solita ¡Ah! De verdad, pues, no se da de qué hablar ¡Ella es hora de rir! ¡Dos! Pero mira Carmen, si vos decides de que no has hablado porque hay que levantar la mano, ¿Por qué no pasas con la mano sola levantada para hablar? así como yo y 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 parece a la pop y con ese vestido no, pero que la la pop y era blanca no, pero ya hay una pop y en negro ya hay una pop y en negro ya hay una pop y en negro miren, escuchen, escuchen eh Germán Moreno dice es idea mía o la Wendy está más gordita ay no, yo no estoy dígale el chiste que tiene el mismo peso que yo no lo mismo que yo pesa yo peso 10 110 no me digas ahora mire yo no estoy muerta ok es mire incluso yo pesa 110.3 yo pesa 110 caballitos mire mire si y cuando les hago burlas enoja mire Wendy, yo no estoy gorda estoy rellenita ah, estoy rellenita de amor mire, mire, mire la ventaja me han cortado la chiche para muerto mire saludos tiempo de no escuchar escuchar los niños dice feliz noche Kelly Reina Cruz dice También Nayeli está gordita Abigo Man dice Wendy está pasadita, pero de buena La negra tomata Cuando fueron al hospital Hilo dejó el vaso de chocolate Si te callas Camila va a ayudar muchísimo Si no hablo Yo creo que mereció la parranda Que pase Uno, dos, tres Mami, se ríe, pero como que está perdida Mami, cuenteándose la Heidi Ay, qué linda, mi niña Dice Rosa, Argentina Y el Don Juan de las bichas No ha llegado, Henry ¿Qué? Don Juan ¿Qué es lo que iba a decir de Hilo? Ah, que cuando fuimos al hospital Dicen que dejó el vaso de chocolate En otro carro Y de verdad la dejó Bueno, no me importa Ah, crees que Como yo los huesos le estaba pegando De repente Cruzó la Wendy Otra huesa Yolanda Sánchez La nueva Cuánto tiempo más Tiene para adaptarse Para empezar a hablar Porque no hablan nada Parranda Ya habla más Era más callada Bueno, Felipe Bueno, Felipe Mire, la Casey Me ha pasado Y la más curiosa Que está Va a decir La Casey Va a decir Ya habla más Metida Jajaja Mire, ahorita Estamos grabando ¿Va a la que no? ¿Va a la que no? ¿Va a la que no? Mira, va a la que no? Para el banco Porque de que está En el banco A por Felipe Ah, sí, hombre Ah, sí, hombre No, no, no Uno, dos, tres Ay, punto Uno, uno Por enojarse Por enojarse Uno, tranquilo Mira Mira Siga ¿Para quién está amenazando, Julia? Para nada Capila Dice Porque muy raro De río ¿A quién me querés pegar, Julio? ¿Cómo está? Escuchen, aquí están pidiendo otra parranda Dice Gerson, parranda Pero con pica hielo Para que despierte y participe la nueva La de lente, blusa blanca Y un habanero Pica hielo Pica hielo Pica hielo Hable, niña La Carmen acaba de decir que ella no pegó Mire, con los tractores le pegó Cama Cama Dale, limpe Cama Dale, limpe, pegale a la queis Ya la estaba pegando y sale Ella sale allá Dice, cama, ¿y quién le robó su chocolate en el pital? Me lo robaron Quiero decir que la de lente me lo robaron No me acuerdo No me acuerdo Chama Adiós más bonita también dice, en otras palabras gordita Nayeli esta mamacita, no me la molesten, dice solo para un lado tendría que ser, creo yo, porque... Dicile que quiero hacer para un lado no sé si... 2 2 2 1 1 o así 2 ajá o sea 1 ajá puede ser mire esta plaza de un hijo uno puede estar medio sobre el logo y el otro saliendo ah para que no quede no quiere que quede nada eres hija, estamos trabajando en esto chocote limpe el avetón mire la ventola llena, mira la ventola espere, espere, espere no se precipiten por favor que dice Alejandra Du... Juanes, para Randa, para Felipe, porque no ha dicho nada. ¡Suscríbete al canal!